¿Acumulas material sin ninguna necesidad? ¿Has llenado varias cajas con motores y variadores que sabes que no vas a reparar? ¿Tienes frames con patas rotas que no te gustan y que sabes que no vas a volver a usar? ¿Tienes una docena de controladoras de vuelo metidas en un cajón que no te gusta como van pero las tienes por si acaso? ¿Tienes una bolsita de palas nuevas y 5 cajas con palas usadas medio dobladas pero las guardas por si algún día te hacen falta? ¿Te has hecho amigo del cartero? ¿Tienes una bolsa llena de lipos hinchadas que sabes que no sirven para nada pero las guardas porque quizá algún día... ¿Tienes un poza lleno de antenas de FPV porque cada vez que ves una nueva en Banggood con un color bonito y una forma atractiva la compras pensando que vas a tener el vídeo definitivo? ¿Tienes el síndrome de Diógenes y lo sabes? ¿Tienes el síndrome de Diógenes y lo sabes?